Con miras de ubicarse entre los mejores nadadores del planeta en el Campeonato Mundial de Natación, que se llevará a cabo el 20 de julio en España, el azuayo Iván Enderica se prepara para mencionada competencia, haciendo una concentración de dos semanas en Sierra Nevada. El Mundial de Barcelona, que estamos próximos, y más que todo ya culminando entrenamientos, subiendo totalmente las cargas, entonces los entrenamientos están cada vez más fuertes, pero más que todo con el objetivo de llegar en perfectas condiciones al Mundial, tenemos dos semanas más de cargas altas, y después ya en Sierra Nevada se verá el afinamiento, y más que todo el trabajo psicológico para el Mundial. En espera de que los trabajos duros y forzosos que realizará en la concentración, Enderica comentó dar lo mejor de sí para ubicarse dentro de los mejores del mundo. Hasta ahora, las primeras semanas, van a ser cargas totalmente altas, entrenamientos forzosos, gimnasio, preparación física, pero allá después, en dos semanas más, ya tendrán que bajar cargas, afinar como se dice ya para lo que es el Mundial, y más que todo porque hay que llegar en perfectas condiciones, ha sido la competencia esperada del año la más importante, entonces esperamos la mejor ubicación, mi objetivo será estar ubicado entre los 15 mejores del mundo. Sin duda las competencias pasadas, como el test EVEN en España, ayudó como antesala para el Mundial, comentó Enderica. Bueno, sí, la verdad que ese era el objetivo principal de ir al test EVEN hace un mes, porque el escenario de competencia está bastante complejo, hay muchas boyas. Para este Mundial se prevé la presencia de destacados nadadores, quienes irán en busca de obtener la victoria y regresar a su país con la presea dorada. Liliana Llanes, Deporte B.